Yo te aplaudo, te aplaudo. A las mujeres nos gustan los detalles. Oigan, dicen las malas lenguas que Gerardo Ortiz despreció a Espinosa Paz por trabajar con Banda El Recodo. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo este cantante de corridos. Gerardo Ortiz cancela concierto con Espinosa Paz, pero en su lugar inicia gira de conciertos con la Banda El Recodo. No, 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 este, hubo unas pláticas pero no se llegó a un punto y yo pienso que por eso es que se dio con Banda El Recodo y con recoditos. Y pues fue la mejor idea, aquí estamos, un lleno total y esto es solo el inicio de esta gira. Para sorpresas de muchos, el intérprete de corridos comenta que no es cuestión de suerte el estar compartiendo el escenario con la Banda El Recodo, sino el ser persistente y trabajador. Pues mucha gente piensa que Gerardo es nuevo, pero tengo 12 años de carrera, desde los 8 años estamos trabajando, no tanto como Recodo. El Recodo tiene mucha trayectoria y es la madre de las bandas y la carrera de Gerardo llegó a Estados Unidos hace 4 años y gracias a Dios ahora estar compartiendo el escenario con ellos quiere decir que hemos estado trabajando muy fuerte.